... El Área de Acción Social coordina su labor de atención a familia... ...junto a las organizaciones humanitarias Cáritas, Jesús Abandonado... ...Cruz Roja y Banco de Alimentos, como afirma la Edil Inmaculada Torre. ...Agradecerle a todos, sumarse a esta iniciativa, a esta coordinación... ...y como no, a todos esos que han colaborado, que colaboran... ...y que van donando alimentos, que muchísimas gracias... ...pero que seguimos necesitándolos, que esta crisis no se termina el día 11... ...sino que desgraciadamente entre todos tenemos que ayudar a salir... ...y a esta familia a prestarle la máxima ayuda. Saludos y bienvenidos a Diario Comarcalá, además de esta noticia... ...la actualidad informativa nos deja otras que les contamos en los siguientes titulares. El Ayuntamiento de Motril procederá a la repertura del cementerio municipal... ...el próximo 11 de mayo. Carchuna suspende sus fiestas patronales en honor a la Virgen de los Llanos... ...y San Isidro Labrador. Cada centro educativo, a partir de las instrucciones marcadas por el Ministerio... ...y la Consejería de Educación, serán los que decidan las condiciones... ...de la evaluación del curso. Los buques atracados en el puerto de Motril se suman al Día Internacional del Trabajo... ...pitando el 1 de mayo a mediodía. Y empezamos a contarles las noticias de este informativo... ...y lo hacemos con el cementerio municipal de Motril... ...que ha permanecido cerrado de manera preventiva durante el periodo del estado de alarma. Podrá ser reabierto a partir del próximo día 11 de mayo... ...coincidiendo con el inicio de la primera fase de la desescalada... ...y respetando siempre las medidas de distancia de seguridad interpersonal... ...tal como está previsto en el plan de desconfinamiento presentado por el Gobierno Central. Según lo establecido en la fase 1, las ceremonias, fúnebres, velatorios y enterramientos... ...se podrán realizar con un máximo de aforo y con un pequeño grupo de familiares... ...con protocolos de distancia y de seguridad. Se impone además la limitación del 30% del aforo en los lugares de culto. Estas restricciones de asistencia se mitigarán en la fase 2, a partir del 25 de mayo... ...en la que se ampliará el número de personas que puedan despedir a un ser querido que ha fallecido... ...pero no será hasta la fase 3, prevista para el 8 de junio... ...cuando se elimine la condición de familiares. El cementerio municipal de Motril permanece cerrado desde el 14 de marzo... ...fecha en la que se decretó de forma inicial el estado de alarma... ...y las medidas de confinamiento de la población en general... ...en la que quedaron aplazadas tanto las ceremonias religiosas... ...como las civiles para despedir a los difuntos. La celebración de los velatorios en instalaciones públicas o privadas... ...permanece prohibida por orden del Ministerio de Sanidad desde el 30 de marzo. Desde el Ayuntamiento de Motril se comparte el hecho de que las circunstancias... ...derivadas de estas restricciones en las despedidas a los seres queridos... ...suponen una tensión emocional agravada para los familiares que sufren una pérdida... ...pero también se insiste en la necesidad de cumplir estrictamente... ...con las normas higiénico-sanitarias... ...una vez que se proceda a la reapertura del Campo Santo. La presidenta de la Hela de Carchuna y Calaonda Concepción Abarca... ...ha decidido suspender de acuerdo con la Comisión Organizadora... ...las fiestas patronales de Carchuna... ...en honor a la Virgen de los Llanos y San Isidro Labrador... ...como medida preventiva y de protección de salud de los vecinos... ...por las indicaciones sanitarias ante la crisis sanitaria... ...provocada por la pandemia del COVID-19. Las fiestas patronales de Carchuna, que ahora quedan aplazadas hasta el próximo año... ...estaban programadas para los días del 2 al 5 de julio. Estos festejos populares que se celebran siempre la primera semana de julio... ...cuentan con la organización de competiciones deportivas... ...juegos para niños y adultos... ...comidas para todo el pueblo y verbenas... ...además de la tradicional procesión de los patrones por las calles del Anejo. Como en ediciones anteriores, la Comisión de Fiestas había organizado... ...un amplio calendario de actividades para todas las edades... ...así como actuaciones musicales durante las veladas nocturnas. Concepción Abarca ha agradecido el trabajo que realiza a lo largo de todo el año... ...la Comisión de Fiestas y todas las entidades implicadas en estos festejos... ...y ha lamentado que toda esta dedicación y todo ese esfuerzo... ...se haya visto truncado en esta ocasión por la situación excepcional... ...que está atravesando el país. En este sentido, Abarca ha subrayado que la prioridad de la ELA... ...es el bienestar y la salud de todos los vecinos del Llano... ...y que la celebración de las actividades en espacios públicos... ...en ambas poblaciones, en los próximos meses... ...tendrá que estar condicionada por las indicaciones... ...que dicten las autoridades sanitarias. El Ayuntamiento de Motril, Cruz Roja, Banco de Alimentos, Cáritas y Jesús Abandonado... ...forman una comisión de coordinación para colaborar en la administración... ...y reparto de productos de primera necesidad... ...entre las familias más vulnerables debido a la crisis económica... ...provocada por la pandemia. La Concejala de Acción Social Inmaculada Torres... ...y los responsables de Cruz Roja, Gerardo Esteba... ...y del Banco de Alimentos, Indalecio García... ...han firmado el acuerdo de colaboración... ...que también se ha rubricado por los representantes de Cáritas... ...y del albergue y comedor social Jesús Abandonado. Queremos mostrar el trabajo que se está llevando y que se va afianzado... ...gracias a la colaboración de estas entidades... ...para precisamente atender a esas familias más vulnerables... ...a esas familias que lo están pasando mal... ...y que de alguna manera pues estamos, estamos socorriendo... ...ayudando y echándole una mano. ...estas asociaciones que os he nombrado... ...estamos implicadas en ayudar a estas familias... ...en aliviarles lo máximo posible esta situación de crisis... ...y de alguna manera pues lo que queremos es coordinarnos... ...como ya estamos, pero bueno, de alguna manera... ...aún más si cabe ahora, dada la situación esta del COVID-19... ...que se nos ha presentado. Torres ha afirmado que esta unión redundará en beneficio... ...de todos los afectados. Desde el Ayuntamiento de Motril estamos haciendo... ...todos los esfuerzos que están en nuestra mano... ...para precisamente ayudar a esas familias... ...y quiero que esas familias sean conscientes... ...de que ninguno de los que estamos aquí... ...ninguno de los que estamos implicados los vamos a abandonar... ...pero sí que es cierto que vamos a reestructurar... ...digamos, este trabajo que estamos llevando a cabo... ...las distintas asociaciones... ...hablamos de Cruz Roja, hablamos del Banco de Alimentos... ...de Cáritas o de Jesús Abandonado... ...será una dinámica de trabajo distinta... ...pero siempre atendiendo a las necesidades de estas familias". Inmaculada Torres ha aclarado que las ayudas a familias... ...se han intensificado desde que se declaró la pandemia. Yo solamente decir que desde el Ayuntamiento... ...desde que empezó esta crisis... ...que fue casi al principio cuando llegaron los alimentos... ...del FEA, del Fondo Europeo de Ayuda a Personas Desfavorecidas... ...pues bueno, hemos atendido a unas 550 familias... ...nos quedan otras 150 hasta que llegue el siguiente lote de alimentos... ...y tengo que decir que gracias a esas donaciones... ...que nos han hecho entidades, empresas, asociaciones... ...colectivos, particulares... ...todo aquel que se ha ido volcando... ...vamos entre todos, entre todos ayudando a todas esas familias. A esas nuevas familias que se van sumando a estas ayudas... ...pues porque la situación lo ha llevado a ellas, ¿no? Son familias que, bueno, los ERTE de las empresas... ...la venta ambulante y ahora no pueden trabajar... ...se han buscado la vida de una manera u otra... ...y ahora están en sus casas confinados... ...lógicamente no entra el recurso... ...y para eso estamos aquí... ...los que tenemos esa obligación moral... ...y esa obligación de ayudarle. Finalmente, Torres ha agradecido la disposición... ...de todas las organizaciones. Agradecerle al presidente de Cruz Roja... ...al presidente del Banco de Alimentos... ...que ahora van a dirigir unas palabras... ...agradecerle esa colaboración... ...eso ha abandonado por ese trabajo impagable que hacen... ...por ese trabajo que están haciendo con el albergue... ...que también tuvimos que sumarnos desde el ayuntamiento... ...ese albergue y que tengo que decir que fue una satisfacción... ...un sobrefuerzo por parte de los trabajadores municipales... ...por parte de todos los que se implicaron para sacarlo adelante... ...y que bueno, cada uno de los sin techo que tuvimos acogido allí... ...pues tuvieron la oportunidad ya de buscar un destino nuevo. El resto lo hemos vuelto a reubicar en Jesús Abandonado... ...que sigue atendiendo ese trabajo. Y a Cáritas, pues bueno, con esa labor callada... ...que van haciendo también en colaboración, como no, con el ayuntamiento... ...para precisamente atender a esas familias... ...de otra manera también, hay que decirlo... ...de manera económica, donde vamos cubriendo esas necesidades... ...no solo de alimentos, sino atención pues de gastos de luz, de agua... ...necesidades penetorias que hay que cubrir, como incluso hasta de farmacia. Del mismo modo, el presidente de la Cruz Roja en Motril, Gerardo Esteba... ...ha defendido que en este momento hay que unir fuerzas... ...para hacer un servicio más eficaz. Como decía la concejala, estamos viviendo un momento complicado... ...donde personas y familias que ya eran vulnerables antes... ...ahora lo son aún más. Y otras que no lo eran, consecuencia de esta crisis sanitaria... ...pues se encuentran en una situación de desesperación... ...porque no pueden llevar a casa alimentos, productos de higiene y limpieza... ...productos básicos, ¿no?, para poder vivir. A todos en general, pero a esas familias en particular... ...queremos trasladarle, al igual que el resto de organizaciones... ...el ayuntamiento, un mensaje de ánimo y de resistencia... ...y decirles que, bueno, que somos conscientes de su dolor... ...y que hacemos un esfuerzo diario con el compromiso... ...de voluntarios y trabajadores para poder estar cerca de ellos. Esteba ha relatado que desde que comenzó la pandemia... ...Cruz Roja ha atendido a más de medio millar de familias. Desde Cruz Roja hemos atendido hasta el día de hoy a casi 500 familias... ...que vamos a seguir haciéndolo... ...con la ayuda y el fuerte compromiso de los técnicos y voluntarios... ...en este caso de nuestra organización. Y que, en todo caso, tenemos la esperanza de que desde las distintas administraciones... ...puedan contribuir a que se transforme esa situación de todas esas familias... ...y que no dependan exclusivamente de ayudas que podamos darles las organizaciones y ONG. En este sentido, el presidente provincial del Banco de Alimentos, Indalecio García... ...ha afirmado que la crisis provocada por el coronavirus... ...ha desbordado a todas las organizaciones humanitarias. Porque este coronavirus ha venido a darnos un bofetón sin mano... ...en el que de la noche a la mañana nos hemos encontrado en una situación... ...que nadie se esperaba. La caída ha sido muy vertical, las necesidades se están multiplicando... ...los planteamientos que nos hacemos para hoy y para mañana ya se han quedado cortos. Entonces, en el Banco de Alimentos tenemos nuestras limitaciones, nuestras pobrezas... ...y llegamos todo donde llegamos. ¿Esto qué nos ocurre? Pues que nos hace plantearnos una situación... ...de si podremos tener capacidad de respuesta o no. Hay que echar mucha imaginación, hay que mover muchas cosas... ...y por eso es una de las cosas que agradecemos porque gestos como este... ...productos de la imaginación y de la buena voluntad por parte de todos... ...de Cruz Roja, de Cáritas, de vosotros ayuntamientos... ...no andamos dispersos y concentramos todo en lo que nos interesa. El responsable provincial ha relatado que esta coordinación... ...beneficiará a las personas con más necesidades. Antes decíamos que podemos ser muy complementarios... ...los alimentos que por un lado repartir Cruz Roja, como vosotros ayuntamientos... ...como nosotros banco, podemos completarlos... ...y nosotros ya de entrada, nos daba un poco de miedo siempre decirlo... ...pero podemos garantizar, como decíamos, pues siempre mínimo cuatro frutas frescas... ...cuatro verduras, patatas, huevos, alguna carne... ...siempre flanes, yogures, todo este tipo de cosas... ...y conjuntamente con otras alimentaciones podemos hacer llegar a la mesa... ...del necesitado un menú más completo. Al no haber podido realizar la colecta habitual de alimentos... ...la organización temía que no pudieran hacer frente a la situación. Nosotros ya digo, teníamos nuestros miedos, nuestra de poder tener esta capacidad de respuesta... ...en el mes de marzo hemos conseguido repartir más de 600.000 kilos... ...el mes de abril, que se cierra ahora, estaremos en la misma línea... ...y entendemos que, claro, nosotros no tenemos un almacén lleno de... ...almacenes llenos con 600.000 kilos de comida para repartir mensualmente... ...tenemos que nutrirnos de ellos, nos cuesta mucho trabajo... ...sí es cierto decir que hemos salido a la opinión pública... ...puesto que no hemos podido hacer la recogida de otro año... ...y entonces, pues la verdad es que estamos sorprendidos... ...por la reacción que hemos tenido de todas las personas de Granada. La respuesta es impresionante, estamos sorprendidos... ...o es que nosotros estamos acostumbrados a apañarnos con muy poquito... ...o que realmente la respuesta es espectacular. Por último, García ha asegurado que con las donaciones recibidas... ...está garantizado el servicio casi para todo el año. Yo os puedo decir hoy que la respuesta es espectacular... ...y que hoy podemos ya mirar el futuro con mucha más claridad... ...que lo veíamos hace unos días... ...puesto que estábamos llenos de dudas... ...y hoy podemos asegurar de que tenemos alimentación asegurada... ...para muchos meses, yo diría que hasta final de año... ...prácticamente asegurada con los alimentos básicos... ...entonces, esto es una alegría y también mucha más... ...y por eso felicito a vosotros con la iniciativa del Ayuntamiento... ...de habernos puesto coordinados... ...de habernos puesto conjuntamente... ...todos con la mismísima buena voluntad... ...esto es muy bonito por parte de todos... ...y vamos a conseguir un resultado infinitamente mejor... ...que si andar hacemos que hacer uno por un sitio. ¿Quién va a ser el beneficiado? Siempre, siempre, la persona más necesitada... ...es lo único que nos debe de interesar a todos... ...y es en lo que estamos todos para intentar conseguirlo. Y seguimos con el mismo tema de referencia... ...porque tenemos que indicarles que la Cruz Roja en Motril... ...atiende a medio millar de familias... ...desde que se decretó el estado de alarma por la COVID-19. La técnico de la Organización Humanitaria, Sara García... ...nos comenta en qué consiste la labor diaria... ...que se realiza en este servicio. Actualmente estamos en la nave logística de Cruz Roja Motril... ...y es aquí donde estamos preparando los lotes de alimentación... ...de higiene y de limpieza del hogar también... ...para repartir a las familias que más lo necesitan... ...familias tanto de Motril como de toda la comarca... ...incluso de Valle de Lecrín o hasta las Alpujarras. Los voluntarios de la Organización Humanitaria... ...realizan lotes personalizados para atender las necesidades... ...de cada hogar. ...es que se encargan de montar lotes personalizados para las familias. Si hay un bebé, pues entonces se les meterá pañales... ...se les mete leche, cereales, etcétera. Cada día hay más demanda para atender debido a la prolongación... ...de las medidas ante el estado de alarma. La verdad es que estamos con un gran volumen de trabajo desde el 14 de marzo... ...y las necesidades se han visto muy, muy, muy incrementadas. Claro, cuanto más tiempo las familias o las personas se pasan sin poder ir a sus trabajos... ...pues más necesidades tienen y nosotros más demandas tenemos para cubrirlas. Por último, Sara García recuerda los medios por los que se pueden poner en contacto... ...con la organización. La primera sería directamente con Cruz Roja. Hemos puesto a disposición unas líneas telefónicas 24 horas al día. Entonces sería llamando a los teléfonos que tenemos en disposición. Si no, otra opción, porque claro, las líneas están bastante colapsadas... ...si no, otra opción sería hacerlo a través de los servicios sociales... ...de los diferentes municipios. Las familias se ponen en contacto con estos servicios sociales... ...y son ellos los que nos derivan la demanda... ...si ellos consideran que no pueden cubrir sus necesidades. La Concejalía de Fiestas del Ayuntamiento de Motril ha convocado un original concurso... ...para que todos los ciudadanos puedan participar sin salir de casa... ...en la tradicional fiesta de las Cruces de Mayo... ...tras suprimirse su celebración en público... ...debido a la crisis sanitaria del coronavirus. Así se podrán realizar instalaciones en domicilios particulares. En su origen, la fiesta de la Cruz de Mayo... ...fue una celebración característicamente doméstica. La memoria colectiva de los motroleños de antaño... ...a unos relatas reuniones familiares y de amigos... ...en los patios y salones de muchas casas... ...en torno a una cruz engranada con enseres tradicionales... ...jarras y utensilios, mantones, cobre... ...y las macetas de hoja que tanto abundaron en los domicilios de la ciudad... ...en los años 40 y 50. Las posteriores décadas sacaron las cruces a la calle... ...y con todo esplendor, varios rincones típicos de la ciudad... ...como la hornacina del Palacete de la Plaza de la Cruz Verde... ...Montoya y otros muchos sirvieron de germen a la explosión... ...de la fiesta vivida en los años 80... ...y que con muchas variantes ha llegado a nuestros días. Ahora en pleno confinamiento y con la intención de dar un toque de ánimo... ...recuerdo e imaginación en torno a la fiesta... ...el Ayuntamiento de Motril ha querido que la celebración... ...no pase desapercibida... ...a pesar de la suspensión de todo cuanto se había previsto... ...en las calles y plazas del municipio... ...en los primeros días de mayo. La propia alcaldesa Luisa García Chamorro... ...ha expresado su interés por seguir apoyando y fomentando... ...la participación de los ciudadanos en diferentes actividades... ...tal y como se está haciendo a través de distintas áreas municipales... ...aprovechando el potencial de comunicación que ofrecen las redes sociales. Así, la concejala de fiestas del Ayuntamiento de Motril... ...Magdalena Banqueri ha anunciado el concurso... ...Viste de alegría tu casa... ...con el que se pretende, según la Edil... ...animar a todos los motrileños a adornar sus balcones... ...terrazas, patios o cualquier rincón de sus casas... ...para celebrar las Cruces de Mayo... ...unas fiestas muy señaladas y muy nuestras. Para incentivar dicho concurso... ...se ha establecido varios premios consistentes... ...en lotes de productos que ofrecerán varias empresas locales. Las instalaciones no se podrán realizar en zonas comunitarias... ...habrá que presentar fotografías para entrar en concurso... ...enviándolas antes del 1 de mayo... ...al correo electrónico crucesmotril2020.com Las imágenes se publicarán en los perfiles oficiales del Ayuntamiento... ...y de la Concejalía de Fiestas hasta el 4 de mayo... ...y el día 6 se publicará el fallo del jurado. El primer premio recibirá un bono de 150 euros... ...para productos de Paladares, tienda delicatese... ...el segundo un bono de 110 euros para productos de charcutería Esteban... ...y el tercero un bono de 70 euros para productos de alimentación Hermanos Molina. La directora del IES, la Zafra Filo Rivas... ...analiza la respuesta que han tenido desde el centro... ...para mantener las clases online... ...tras el cierre de las aulas el 13 de marzo... ...activando plataformas virtuales... ...para mantener el contacto con el alumnado... ...y cediendo material informático a aquellas familias que no disponían de él. La directora del centro, Filo Rivas... ...ha recordado que el profesorado tuvo que reaccionar con cuestión de horas... ...para poder seguir desarrollando su labor docente... ...a través de nuevas tecnologías. Bueno, nosotros nos enteramos la noche antes de que al día siguiente se cerraba el centro... ...y lógicamente lo primero que hicimos todos a una... ...fue intentar... ...intentar arreglar el tema como fuera... ...intentar buscar una solución para que el alumnado no perdiera... ...no perdiera clases... ...y que no perdiera el curso escolar. Entonces ya en ese mismo día los profesores habían cogido a sus alumnos, los tutores... ...y les habían dicho que las clases las iban a hacer a través de una u otra plataforma... ...normalmente el Classroom... ...y ya estaban todos los niños... ...todos los que no tienen brecha digital... ...pues ya estaban todos con sus grupos de WhatsApp, grupos de correo... ...y con su plataforma que iban a utilizar para el desarrollo de las clases online. Todavía no nos habían dicho nada, pero ya lo habíamos previsto... ...y me consta que en otros centros lo mismo... ...es decir, esto se cierra, dicen que son 15 días... ...pero no van a ser 15 días, va a ser más tiempo. Además desde el centro se ha intentado mitigar la brecha digital en aquellas familias... ...que no disponían de ordenador o de conexión a internet... ...cediendo equipamiento del instituto. A continuación de eso empezaron a llegar alumnos... ...que no tenían acceso de ningún modo a las plataformas online... ...mó bien porque no tuvieran ordenador en casa... ...o porque no pudieran utilizarlo... ...o porque no tuvieran teléfono móvil... ...no tuvieran conectividad con fibra... ...vaya, de ningún tipo de conectividad... ...y nosotros empezamos a prioritariamente a repartir material informático... ...ordenadores y tabletas y tablets o tabletas a los que más los necesitaban... ...priorizando pues segundo de bachillerato y segundo de los ciclos formativos. Del mismo modo el centro cuenta con el apoyo de los servicios sociales municipales... ...para el reparto de tareas entre aquellos alumnos que no tienen conexión a internet. Se ha contado con los servicios sociales para que distribuyan las tareas escritas... ...para los alumnos que no podían tener acceso a las plataformas digitales. ...actuación del ayuntamiento que agradecemos vaya muchísimo... ...porque hay una persona que se encarga de... ...la orientadora se encarga de recoger todas las tareas del alumnado ese de esa lista... ...y los servicios sociales reparten y recogen las tareas en el domicilio de estos alumnos. Ahora también ha llegado otra colaboración muy importante por parte del ayuntamiento... ...que ha sido la de ofrecer... ...la de ofrecerse para repartir los nuevos materiales que nos envían... ...si llegan algún día, si no hemos terminado el curso ya... ...al alumnado ese que nos pedían de brecha digital... ...que son bastantes. La Zafra también cedió al Hospital de Motril todo el material sanitario que tenía en sus instalaciones. Se nos hizo la petición de donación de todo el material que pudiéramos para... ...para la prevención de los sanitarios. Nosotros como tenemos tres ciclos de sanidad... ...primeramente pues... ...antes de que se había ido a ninguna orden ni nada se los cedimos al Hospital de Santa Ana. Es decir que vinieron del Hospital de Santa Ana... ...y con el jefe de departamento de sanitaria pues pasaron por todos los laboratorios... ...y por todos los talleres de enfermería, de salud ambiental y demás... ...y se llevaron todo, tenían cartas libres para llevarse todo lo que quisieron... ...batas, mascarillas, de todo. Incluso se ha contribuido a la fabricación de materiales de protección con impresoras 3D. Nosotros tenemos dos impresoras digitales, nos llamaron desde una empresa y desde delegación... ...y la verdad es que nuestras impresoras no tienen la suficiente... ...bueno, las nuestras son de 15x15 y tenían que tener una superficie de impresión de 20x20... ...entonces ahí las tenían y sabía que estaban ahí por si había que fabricar piezas más pequeñas... ...porque nosotros no podíamos fabricar la visera de protección... ...pero sí es cierto que de material de la impresora de esa... ...de esa impresora se donó una buena cantidad del plástico ese que imprimen... ...en las maravillosas impresoras digitales que son, vaya, un adelanto magnífico. Y muchos son los alumnos de los centros educativos de nuestra comarca... ...que están pendientes de qué va a ocurrir al finalizar el curso. Pues bien, cada centro educativo, a partir de las instrucciones marcadas por el Ministerio... ...y la Consejería de Educación, serán los que decidan las condiciones de evaluación del curso... ...como afirma la directora de la Zafra. Es decir, que cada centro gestione ese final de curso como lo considere oportuno. Es cierto que hay unas directrices que son el punto base para que nosotros lo desarrollemos. La selectividad ya sí tiene fijada la fecha de esta primera convocatoria... ...que será entre el 7 y el 9 de julio. Se hará la selectividad, no sabemos... ...me imagino que pondrán todas las garantías para que no haya ningún problema sanitario... ...y los plazos de inscripción... ...que tendremos que ir al centro de servicios mínimos a poder recoger todas las solicitudes... ...y a terminar las solicitudes de los que vayan a hacer la selectividad. Al ser tan amplia la oferta de formación que tiene la Zafra... ...muchas pruebas se han visto pospuestas sin fecha de realización debido al estado de alarma. ...que no se han hecho ni las pruebas libres para la secundaria... ...ni las pruebas libres para el acceso a los ciclos de grado superior y ni de grado medio... ...no se han hecho las pruebas libres de obtención para los títulos de técnico... ...y todo está en suspenso... ...y los plazos de inscripción también están en suspenso... ...que hasta que no termine la situación de alerta... ...no empezarán a contar los plazos en el mismo momento en que se quedaron. Rivas ha lamentado que esta situación ha afectado a los ciclos duales... ...que en la actualidad eran los que más proyección tenían... ...hacia la incorporación del mercado laboral... ...al realizarse parte de la formación en las empresas del sector. Es especialmente preocupante que a todo el alumnado... ...que estaba haciendo la formación profesional dual... ...en el momento en que se decretó el confinamiento... ...pues tuvieron que salir de la empresa y su dualidad... ...pues dejó de ser tan dual y pasó a ser como el resto de la FP. Ya no hay ahora mismo FP dual porque los alumnos... ...no pueden romper el confinamiento para estar en la empresa trabajando. Las prácticas de los segundos cursos de formación profesional... ...también se han visto afectadas por lo que se ha tomado varias opciones. No solamente ese es el problema... ...sino que tampoco se pueden hacer prácticas presenciales en empresas. Todo el alumnado que ahora en la tercera evaluación... ...todo lo que ha terminado segundo curso de un ciclo formativo... ...pues tendría que empezar a hacer las prácticas... ...tendría que haber empezado ahora después de Semana Santa. ...pero no pueden incorporarse a las prácticas... ...no pueden incorporarse a ninguna de las empresas. Entonces han buscado ahí una solución alternativa... ...que consiste en... ...algunas empresas han ofrecido hacer la FCT... ...algunos alumnos muy determinados, por ejemplo del ciclo de automoción... ...en la ITV de hacer una práctica telemática... ...es decir, también por la vía digital. Como el objetivo es completar la formación... ...se permitirá realizar las prácticas a partir del mes de septiembre. Y aquellos alumnos que quieran realizarla de forma presencial... ...van a poder aplazarlas para septiembre del curso que viene... ...para hacerlas en el primer trimestre del curso que viene... ...y así poder realizarla presencialmente. Digo yo que podrán hacerla en esa fecha presencialmente. Entonces han renunciado a hacerla ahora en la convocatoria de junio... ...y terminarán su título en Navidad del año que viene... ...pero con unas prácticas presenciales. Esperemos que sea así. La directora ha relatado la complejidad de adaptarse a esta nueva realidad... ...en un centro que tiene casi 2.500 alumnos. La secundaria obligatoria, curso de acceso a grados, formación profesional... ...online, semipresencial, oferta parcial, adultos, pruebas libres... ...que lo hacemos todos en este centro. Y las instrucciones, aunque son un poco generales para casi todas las enseñanzas... ...siempre hay algunas pequeñas particularidades para cada uno de este tipo de enseñanzas... ...pero que tampoco son tan diferenciadoras. Es decir, que solamente aplicar la normativa a cada una de este tipo de enseñanzas... ...y ya está, no hay más historia. Y el puerto de Motril diseña el proyecto Terminales y Muelles de Pasajeros Libres de COVID... ...novedoso en el sector. La implantación de nuevos protocolos y la instalación de equipos de detección y desinfección... ...en las dependencias harán que los espacios de la dársena motrileña... ...sean un lugar seguro frente al coronavirus. La Autoridad Portuaria de Motril está trabajando en la elaboración de una novedosa iniciativa... ...para garantizar la seguridad frente al coronavirus de los clientes de las líneas regulares de pasajeros... ...y mercancías con el norte de África... ...de cara sobre todo a la próxima reanudación de la actividad... ...así como de los cruceros que hagan escala en sus muelles. Se trata del proyecto Motril Port COVID-19 Free... ...terminales y muelles de pasajeros libres de COVID en el puerto de Motril... ...y se va a ejecutar en coordinación con las navieras, FRS y armas transmediterránea... ...con el fin de convertir a la dársena de Motril en un puerto seguro y libre de coronavirus... ...y evitar que se solapen los protocolos de funcionamiento que se establezcan en el buque y en el muelle. Así lo ha señalado el presidente de la dársena motrileña, José García Fuentes... ...quien ha avanzado que el proyecto se va a extender a todas las zonas e instalaciones portuarias... ...relacionadas con el tráfico de pasajeros y mercancías... ...que tienen como destino y origen los puertos de Melilla, Nador, Alucemas y Tangermet. Afectaría por tanto a las zonas de venta de billetes, preembarques de vehículos... ...y espera de personas al área de inspección previa de embarque o desembarque... ...a las terminales marítimas de los muelles de Levante y Azucenas... ...y a los aparcamientos de emergencia para vehículos de cada temporada que se habilitan durante la OPE. El proyecto también va a afectar al punto de inspección fronterizo y al parking de camiones. El objetivo según García Fuentes es evitar contagios y que los pasajeros en general... ...y conductores en particular se sientan seguros mientras permanecen en el puerto. Y seguimos con el puerto de Motril porque tenemos que reseñar que los buques mercantes atracados... ...en la dársena portuaria se suman al Día Internacional del Trabajo... ...y harán sonar sus bocinas mañana 1 de mayo a las 12 del mediodía. En España el Organismo Público de Puerto del Estado ha solicitado la colaboración... ...de todas las autoridades portuarias y de la Asociación de Navieros Españoles... ...que ha hecho propio con sus expresas asociadas y así lo harán otras asociaciones navieras de todo el mundo. Con esta iniciativa se quiere simbolizar el apoyo al sector marítimo y al 1,2 millones de marinos... ...que en estos momentos de crisis sanitaria están trabajando en el mundo para garantizar alimentos... ...combustible y distintas provisiones. En este sentido el Departamento de Comunicación de la Cámara Naviera Internacional... ...anima a los capitanes de todo el mundo a que hagan sonar las sirenas de aquellos buques... ...que estén atracados en puerto con motivo de la celebración del Día del Trabajo. Así el 1 de mayo será reconocido en muchos países del mundo como el Día Internacional de los Trabajadores. Este es un día que se utiliza para celebrar y reconocer la contribución de los trabajadores en todo el mundo... ...y en este momento tan difícil a nivel global por el COVID-19 poner de relieve la contribución de la gente del mar en nuestra sociedad. La Delegación de Empleo de Granada ha resuelto 10.000 expedientes de regulación temporal de empleo... ...durante el estado de alarma con casi 48.000 trabajadores afectados por esta situación. La hostelería, el comercio y el turismo son las actividades más perjudicadas por el COVID-19 en la provincia de Granada. La Delegación Territorial de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo como Autoridad Laboral en Granada... ...ha resuelto que desde que estalló la crisis del COVID-19 y se decretase el estado de alarma el pasado 14 de marzo... ...un total de 10.077 expedientes de regulación temporal de empleo. Así ha informado la delegada territorial Virginia Fernández... ...quien ha asegurado que están a punto de cerrar una de las etapas más duras que se han vivido en la delegación... ...al tener que resolver de un día para otro una avalancha de propuestas. De las 10.000 solicitudes se han resuelto de forma favorable 9.768... ...que afectan a casi 48.000 trabajadores de la provincia. Solo se han contabilizado dos resoluciones desfavorables al no quedar justificada la causa peor de fuerza mayor. 105 desistimientos por parte de las empresas... ...y algo de 200 expedientes que han sido derivados por estar pendientes del informe preceptivo... ...de la inspección de trabajo o corresponder a otras provincias, entre algunos casos. En cuanto al procedimiento que se ha seguido en la gestión provincial... ...la delegada ha destacado que más del 80% de los ERTE han sido resueltos por el servicio de administración laboral... ...y solo el 20% han sido por silencio administrativo, al no poder tramitarlos en el plazo de cinco días que marcaba el decreto. Por ello, Virginia Fernández ha querido agradecer al equipo de funcionarios... ...el esfuerzo titánico que han hecho desde el primer día... ...trabajando a destajo para resolver cuanto antes los expedientes con la mayor seguridad jurídica y social... ...tanto para las empresas como para los empleados afectados. Por volumen de expedientes, las actividades más afectadas son los bares con 1.683 ERTE, restaurantes con casi 1.000... ...otros servicios personales como tintorerías, peluquerías, etcétera, con 760... ...el comercio al por menor como zapaterías, tiendas de ropa y artículos de moda, floristerías, perfumerías, etcétera, con 626... ...y las actividades médicas y odontológicas con 528. Igual que ocurrió en la Semana Santa, el éxito del Puente de Mayo de este año va a residir... ...en que el número de desplazamientos por carretera sea el más reducido posible de la serie histórica... ...ya que seguimos estando en estado de alarma y los únicos desplazamientos permitidos... ...son los que están recogidos en el artículo 7 del Real Decreto 463 barra 2020. La Policía Local de Motril ha intensificado los controles en las zonas de segunda residencia... ...estableciendo puntos de verificación con los accesos a zonas residenciales del litoral. El objetivo es el cumplimiento del Real Decreto del Estado de Alarma. La Guardia Civil de Tráfico también ha establecido controles en las autovías y en las carreteras secundarias... ...con el apoyo de la Guardia Civil de Salobreña y Almuñécar, con el mismo objetivo... ...el de las personas que posean una segunda residencia en la costa que no puedan acceder a ella... ...porque así lo establece el confinamiento. El comportamiento de la mayoría de la ciudadanía durante todas estas semanas de confinamiento ha sido correcto. Por tanto, desde la DGT se apela a esa responsabilidad... ...en un momento en el que se han comenzado a dar los primeros pasos hacia una desescalada. Pero sin olvidar que el coronavirus es una pandemia grave en la que hay cierto riesgo de recaída... ...según los expertos, si no se adoptan las medidas de autoprotección y distanciamiento social establecidas. La portavoz socialista de la Comisión de Pesca en la Eurocámara, Clara Aguilera... ...ha mantenido un encuentro con el sector pesquero y medios especializados... ...para abordar los detalles del informe legislativo sobre la reforma del control pesquero... ...de la Unión Europea que presenta hoy en el Parlamento Europeo. Aguilera ha informado al sector que el objetivo es garantizar un régimen de control simple, transparente, eficaz... ...y que garantice el cumplimiento efectivo, uniforme y actualizado de la política pesquera común de la Unión Europea. La eurodiputada ha hecho hincapié en que esta reforma busca armonizar el sistema de control e inspección pesquera de la Unión. El proyecto de informe incluye 91 enmiendas y prevé dar tiempo suficiente al sector pesquero... ...para adaptarse a las nuevas medidas durante los próximos cinco años. En la página comarcal tenemos que hacer referencia al Ayuntamiento de la Villa... ...que ha anunciado que la matrícula de los cursos del Aula Mentor serán gratis durante el estado de alarma... ...para ayudar a comerciantes y pequeñas y medianas empresas... ...y de esa forma adaptarse a los nuevos tiempos de la oferta de los 170 cursos. Medio centenar están dirigidos a estos colectivos que podrán optar a ellos siempre que estén empadronados... ...en Salobreña, Lobre, La Caleta o La Guardia. La matrícula de estos cursos enmarcados dentro del Aula Mentor será gratuita durante el tiempo que dure el estado de alarma. Con esta medida, el Área de Formación y Empleo del Ayuntamiento de Salobreña... ...quiere facilitar el acceso a comerciantes, pymes y autónomos del municipio... ...para que puedan adaptarse a los nuevos tiempos que se están viviendo con la pandemia del COVID-19. El concejal responsable de Formación y Empleo, Nersol Ligero... ...ha explicado que con esta medida, además de ayudar económicamente con el ahorro de los 44 euros de la matrícula... ...se busca hacer más accesible y llamativa esta herramienta. Por otro lado, hay que destacar que los cursos no sólo están destinados a estos colectivos... ...sino que están abiertos al público en general. Se podrán realizar en un plazo máximo de dos meses con un examen final... ...y para facilitar el acceso se ha modificado la forma de matriculación de manera... ...que además de hacerse de manera telemática... ...se realizará a través de un documento editable... ...para evitar que haya que imprimirlo y enviarlo a través de un correo electrónico. Antes de despedirnos, les vamos a hacer una invitación... ...para que continúen en sus casas en este puente de primero de mayo. Si salen a hacer deporte, por favor, sigan las medidas y regulaciones marcadas por el Gobierno. Pero queremos despedirnos con un mensaje del artista motrileño Javi Mota... ...que también se ha visto afectado por el contagio del COVID-19... ...aunque ya se encuentra mejor de salud y aprovecha para presentarnos su último trabajo. Ojos negros, que pasen ustedes un buen puente y lo dicho, por favor, quédense en sus casas. Hasta luego. Hola, ¿qué tal, Telemotril? Hola, ¿qué tal a todos mis motrileños que estáis viendo ahora mismo Telemotril? Bueno, pues aquí me encuentro en mi residencia de Madrid y quería haceros llegar este mensaje... ...porque, bueno, tengo muchísimos amigos, familia, conocidos y gente que me quiere en Motril... ...y hace muy poquito, muchos se enteraron que, bueno, pues que estuve con el COVID-19. Deciros que, bueno, Madrid es una zona de alto riesgo y me tocó. Me tocó pasar casi cinco semanas bastante complicado, pero, bueno, deciros que ya estoy 100% casi recuperado... ...y más que nada quería haceros llegar este mensaje para toda esa gente que me dio su apoyo, su ánimo y estuvo ahí. Como todo no van a ser malas noticias, me gustaría aprovechar y presentaros mi nuevo single que se llama Ojos Negros. Os dejo con un trocito del videoclip y recordad, Motril, quédate en casa. Tiene nombre de hechicera mi primer amor, no, no. Su cuerpo mueve como si fuera palmera, brilla su cara dos rayos de sol que me queman, que me queman. Yula, dime qué embrujaste aquella noche junto al valle en mi piel. Lula, dime qué embrujaste aquella noche junto al valle, que mi cuerpo dejó de latir. Es que sus ojos negros se han clavado en mí, en mí, en mí. Bailemos a oscuras, sientelo que el fuego no perdura. Bailemos a oscuras, sientelo que el tiempo nos apura. Bailemos a oscuras, siente lo que el fuego no perdura Bailemos a oscuras, siente lo que el tiempo nos apura Ella es de la clase que te hechiza, mujer con ojos negros y una boca que hipnotiza Te mueve y te seduce con su embrujo y su malicia, carita de ángel y con un cuerpo que envicia Tengo sueños en diseños mentales, envueltos en letales, placeres reales Y no me deja solo ni un segundo, es una bruja que se quedó con todo mi mundo Aquí me tiene como un lobo hablándole a la luna, aprendiendo pa' deshacer la mala fortuna Y no se aleja ni un momento, me tiene solo y sin aliento Luna, dime que embrujaste aquella noche junto al valle, que mi cuerpo dejó de latir Es que sus ojos negros se han clavado en mí, en mí, en mí Es que sus ojos negros se han clavado en mí, en mí, en mí Bailemos a oscuras, siente lo que el fuego no perdura Bailemos a oscuras, siente lo que el tiempo nos apura Bailemos a oscuras, siente lo que el fuego no perdura Bailemos a oscuras, siente lo que el tiempo nos apura Cura ¡Gracias!